Pues qué tal Banduchis Gamer, yo soy Dracon y está conmigo especial de la historia del día de hoy y bueno, vamos a hablar de un compañero del día de Chile, pero saludos. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a ti por estar con nosotros. Aquí estamos bien, aquí de nuevo. Se nota que ha hecho mucho ejercicio en los brazos. Aquí estamos bien y de nuevo aquí juntos en esta colaboración que es muy grato y agradable. Vale, pues vamos a iniciar y después. Y tal. ¿Qué tal comunidad Gamer? Esto es El Gincón del Gamer. Iniciamos. Pues bien, vamos a iniciar y vamos a comentarles los interesantes porque hoy le toca a su lugar, a ese gran antagonista. Vamos a ver muchos. Imágenes gónicos. Muchos los auguramos y los vemos como. Son el enjambre, Tokus. Y ya que todo, la verdad. Que nos dio. Que nos dio. Es al. Es que jugué. Pero bueno, vamos a empezar con la historia de los dos. Tratos en el tema. Las criaturas. Que. En la hondonada. Quiero que me platiquen. ¿Cuál es de la hondonada? No puedo decir que. Bueno, bueno. Bueno, las criaturas de Anderas. Son criaturas que existen en el subcelo. Se podría decir desde tiempos muy remotos, antiguos. No se sabe. En el horno especifican desde cuándo existen estas bestias. Bueno, de las que se han visto en el videojuego. Pues están los corpsers, los rivers, los desgraciados, los stickers. Y bueno, de las bestias nativas de la hondonada. Se puede decir que. Mucho antes de la creación de los locos. Eran salvajes. Y si ustedes cuando empiezan a jugar el juego. Están al servicio de la. De los locos. Eso quiere decir. Que los locos. Adiestraron. A estas bestias. Para usarlos para. Para fines. Militares. Se podría decir. Entre comillas. Y. Bueno, sí. Lo han cazado. Más de un dolor de cabeza. Cuando nos enfrentamos. A las bestias. A esas bestias. De las. Las más recurrentes. En el juego. Bueno. La primera bestia natural. De la hondonada. Que hemos visto en KSW 1. Creo que fue. El corpster. Creo que. Al final del. Del acto 1. Cuando van a. Donde el dominio Marcus. Van donde el. Donde el. El rival. Ahí apareció un. Corpster. Del suelo. Y más adelante. Aparecieron los. Los desgraciados. Y. Creo que los tickets. Empezaron a aparecer. En KSW 2. Pero no aparecieron. Bueno. Y al final de KSW 1. Aparecieron los. Los Revers. Este. Bien. No sé si fue. No. De estos. Corsets. Que eran estas. También había unas. Pequeñitas. No. El mini. Corset. Sí. Eso. Aparece. En KSW 3. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno. Algo nos faltó por ahí. Cholo. Nos faltó. Marcos. Nos faltó lo que serían los. Si no mal los recuerdo. Ah. Se me olvida el nombre. Son los murcilaguitos. Que acompañaban a. Que llaman Krill. Krill. El que acompañaba a Ramm. Pues. Obviamente. Eran. Originarios. De la hondonada. Ya que. Ahí no había luz. Y a estos seres. Pues. Obviamente. La luz. Los termina matando. También. Hay que. Hay que recordar. Que estos. Kills. También. Eran peligrosísimos. Si te. Acabas. En una parte. De su ciudad. Pegaban. Te atacaban. Y no había forma. De cómo. Librar. A parte. Seguro. La verdad. Es que eran muy buenos. Y al final. No. Podemos ver. También. Acompañar. En el tren. Tramp. Podemos que. Bañan. Incluso. Sabes. Que. Parecieran inofensivos. Pero eran. De los. De decirlo así. Más detalles. Han existido. Era la noche. O la sombra. Ya no había forma de. Muy bien. Muy bien. Algo que nos faltó. Por ahí. Me quedó. Pues mira. Te voy a decir. Una curiosidad. Sobre los. Krill. En verdad. Los Krill. Se extinguieron. En Gears of War 1. Por. Gracias a la. Bomba de masa ligera. Se extinguieron. Ah. Bien. Bueno. Muy bueno. Alguien nos puede decir. Que es la bomba. De masa ligera. Porque conocíamos. Y nos dijo. Dumero. En el. Interior. Nos habló. So. El. Del. Alba. Pero. La masa ligera. Bueno. De lo que sé. De la bomba. De masa ligera. Era como. Una. Una bomba. Que sirvía. Para. Matar a las ladas. Pero en el subsuelo. Como en el subsuelo. Existían muchos túneles. Se ven. En la escena. En Gears of War 1. Cuando va. Marcos a su casa. Y se ven los planos. Del subsuelo. Y se ven. Como una red de túneles. Ahí se dan cuenta. De que la red de túneles. No está. Solo enfocada. En un solo lugar. Sino que está. Ramificado. Por todo el planeta. Entonces. De ahí. Nació la idea. De crear. La bomba. De masa ligera. Porque gracias. A estos túneles. Pueden. Como se podría. Amplificar. El radio de explosión. Y así. Podría. Terminar. Acabar. Con los locos. Yo. Permitido. Ahora que lo recuerdo. Si no mal. Me falla la memoria. En Gears of War. George. Hay un misil. De masa ligera. Que es. Por la cual. La razón. Que en teoría. Iban a sentenciar. A Ver. Y a su equipo Kilo. Por el tema. Del cual. Habían lanzado. Ya que este misil. Se había ocupado. Anteriormente. En la guerra. Del péndulo. Ya que. Es la razón. Por la cual. De uno de sus lados. Paduk. Tiene quemada. La cara. El rostro. Porque el mismo. Lo dice. Este es. Un poco. De la muestra. De tu pequeño amiguito. Que se refiere. Al misil. De masa ligera. Que tan poder. Destructivo. Tenía. Que tenía. La capacidad. De destruir. Una ciudad. Y volverla. En llamas. Por completo. Bueno. Hablando ya. De esta. De las bombas. Ya que. Locus. Recapitulando. Ya no te había comentado. En el anterior. Sobre. Como surgieron. Los Locus. Llegándolos. Aparecer de esta. Acuérdemelo por favor. ¿Dónde es? Los Sires. Sires. Primera generación. Vaya transformación. Ya se fueron. Nebulos. Eh. Pero ya hablando. En la parte. Por Nebulos. Vamos. Parte de. Como se. O cual es la. Locus. En armas. O sea. Por ejemplo. El Hammerboss. De los Locus. Y. Las. Estas. Las. Pesadas. Pulcher. Pulcher. Exactamente. Hummer. Ahora lo. Conocí. Nadas. Toda esa tecnología. Es. Tecnología. Locus. De los humanos. Cuéntenos. Cómo. La tecnología. Especial. ¿Quién me quiere ayudar? Bueno. Yo. Bueno. Yo. Voy a aportar. Bueno. La. Entre los Locus. Existía. Un. Se podría decir. Entre comillas. Un científico. Que se llamaba. Ocon. Este personaje. Apareció. En los cómics. De Rise of Ram. Y en. Gears of War Tactics. Y ahí. Se deja entrever. De que. Ocon. Cuando ya estaba. En el subsuelo. Con los demás larvas. Él lo que hacía. Es. Recoger. Recogía. Como se podría decir. La basura. De la superficie. Y entre esa basura. Habían armamento. Militar. Y. Con eso. Con esa. Se podría decir. De tecnología. Que ya no lo usaban. No lo tenían como basura. Lo utilizaron. Para crear. Sus propios armamentos. También. Crear sus propias armaduras. Ocon. Fue el que. Fue el revolucionario. De las labros. Fue él. Quien. Por ejemplo. No sé si fijaron. Que el copster. Tiene como una armadura. En las patas. Eso fue obra de Ocon. Le agregó armaduras. A los rivers. Le agregó también. Una coraza. Con un cañón. De lanzagranadas. No sé si fijaron. De los rivers. Él fue el responsable. De. De. Como. Aumentar la tecnología. Se podría decir. De las largas. Él. El cabecillo. Y él también fue el que creó. Las armas. El hammer. Lanzagranada. Todo fue obra de Ocon. También. Modificó genéticamente. A los rivers. No sé si fijaron. Que en. Gears of War Judgment. El jefe final. Karn. Controlaba un. Una bestia. Así. Cuadrúpeda. Que apareció. Un corpster. Pero que lanzaba. Misiles de. Nemesis. Esa fue. Una obra de. Ocon. La creó él. Una obra. Genética. Y. Si en resumidas cuentas. Podemos decir. Que la. La tecnología loco. Surgió gracias. A este. A este personaje. Bien. La verdad es que. Bien. Iba a pensar que. Como lo mencionamos. En el capítulo anterior. O sea. A veces. Se dejan. Hagan todo lo que. Este juego. Hambre. Bien. Alguien más. Me quiero. Marcus. Me quiero. Agregar más de esas. Armamento. Yo quisiera mencionar. ¿Ciertos? Bueno. Uno de. Un armamento. Se menciona. Por ahí. Que. La Hammerbooth. En concreto. La habían hecho. A. Golpes sólidos. Por así decirlo. Ya que. Si. Vemos muy bien. La estructura del arma. Parece como si lo hubieran hecho. Con un martillo. Y pues. Muchos dirían. Las armas que ellos tienen. Son. Un poco. Primitivas. Sí. Pero a la vez. Son efectivas. Uno de ellos es. El. El machete. O por así decirlo. Con el que cortan. El gusano. De piedra. Que vive en la hondonada. Es un arma. Efectiva. Corta distancia. Y destructiva. O sea. Podemos visualizar. Que hasta el arma. Que parece más primitiva. Es la más peligrosa. Muchas de las veces. Uno de los ejemplos. Es el grinder. Este. Este sujeto. Tenía un escudo. Y un. Y un mazo. O sea. Nos podemos dar a entender. Cuál era la brutalidad. Con la que podían. Ellos. Combatir. Hasta el punto. Del cual. Algunos. En específico. Se dedicaban. A. Abrir agujeros. O colocar puestos. Para que salieran. Los nemesis. Y que bueno. Que mencionas. Parte del grinder. Que la verdad. Es que. Es rústico. No lo era. El escudo. Tan simple. Vaya. Se transformaba. Era de un. Que habría más. Y hasta lo encajaban. En el piso. Para protección. Lo usábamos. Cuando jugábamos. Horda. El mazo. Era explotado. Captaba. Literal. Aunque era armamento. Muy primitivo. La verdad. Es que también. Era muy. Muy. Muy letal. Qué bueno. Que recomiendo. Una. Cotación. Así es. El. 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 El del escudo. Se llama. Mauler. El. El que. Usa. La. 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 Mauler. El del escudo. Mauler. Cierto. Cierto. Y el. Y el gordito. Que usa. El cuchillo. O sea. El cuchillo carnicero. Se llama. Butcher. Sí. Gracias por la. Y que tiene que confundirse. Que son parecidos. Son como. Creo que son como. De la misma familia. Son como. Variantes. Son de los boomers. Familia de los boomers. Sí. Yo la verdad. Los tengo todos. Boomer. O sea. Especialmente. Como. Inder que elegí. Yo también lo tengo. Boomer. Era el mismo boomer. Cuando vamos. Hirst. Como boomer. Pero con. Inder. Y también hay un boomer. Que usa un lanzallamas. Aparte. Mi querido. Mi querido. Mi querido Cholo. ¿Quieres? Focus. Pues mira. Sí. Bueno. No como. Bueno. Sí. Te lo voy a decir. Como una tecnología. Fue. Son sus armas. Es como la Voltor. Sus torretas. Que son. Que las vimos. Como la Troika. Que creo que apareció. En Gears 1. Corríjanme. Si me equivoco. Y en el 2. Y en el 3. Podemos ver que. Agarraron armas. De las lances retro. Y las pudieron. Adaptar. Para que sea una torreta. Bien lo pudimos ver. En el acto 2. De Gears. Muy bien. Sí. De hecho sí. Hay una parte. En el Gears 2. En la que vas en un carro. Un carro. En la que vas en un carro. Estás ahí. Yendo con uno de los enemigos. Al que a mí me. Estaba fácil. Hasta el momento. Hoy me apasiona. Es el grandísimo. Lo llaman Bismarck. En la época. Se llamaba. Hoy se llamaba. Lo que. Brumark. Aquella época era. La verdad. Este. Como. Bien. Pero. También común. Armadura. Así fue también producto de él. Y lo creo con. O sea. La armadura. Por eso. Exactamente la cosa. El Brumark. Porque. Tiene un casco. Un monstruo. Un casco. Y en los brazos. Lanzagranadas. ¿No? Y aparte. Una bestia grande. Y poco. No lo podemos decir. Un copop. Para decirlo así. Pero grandote. King Kong. Y en los hombros. Las metas. Ah no. Perdón. En la cabeza. Sí. El pañón principal. Estaba arriba. Y en los brazos. Era como una metralla. No. En los brazos. Creo que eran. Las ametralladoras. Las danzagranadas. ¿No? Según yo. No. No. Los brazos. Era como una metralleta. Los brazos. En la espalda. Era el. Ah. Cierto. Cierto. Sí. Lo disparaba. Sí. Muy bien. Muy bien. Cierto. Cierto. Entonces. Este era un personaje. Y la verdad. Ey. Ey. Me gustó. Particular. El Brumark. Que hoy. No me gustó el cambio del nombre. Entiendo cuál es. Brumark. Es uno de los. Es pues yo. Pero bien. Hablando de. Esto de la tecnología. Algo más. Si quieren agregar. No. Bien. Vámonos. Ahorita con los generales. Vámonos. El tema de los. Generales locustos. Hablamos ya. Este. La copse. Pero que para. Había generales locustos. Pero la verdad. Nunca le puse atención. Gran rango. Pero aquí los. Ya. O no. La pregunta. Si había. Este. O había. Grados. Ando. ¿Puedo. Permitido. Este. Marcus. La respuesta. Es corta. Y es. Sí. Ya que. Pues. Por así decirlo. Vemos. El nombre de. El general. Y pues. Ya desde ahí. Nos damos cuenta. Que si hay rangos. Y eran. Estos generales. Los que. Muchas de las veces. Comandaban a las unidades. Algo muy. Distinto a la humanidad. Es de que. Estos generales. Salían al campo. A la diferencia. De que. El humano. Pues. Siempre maneja. En la base. Y pues. Los locustos. Ellos directamente. Comandaban las unidades. Las operaciones. Personalmente. Muy bien. Muy bien. Ya mencionaste el primero. Y a ver que me gustaría. Que alguien lo describiera. General Ram. El primero que conocimos. Si alguien me podía hablar. Sobre él. Faltan otros generales. Yo. Yo te lo voy a mencionar. Este. El general Ram. No. El general Ram. Es un monstruote. Bueno. No. Un monstruote. Este. Mide. Más o menos. Como de dos metros. O más. Y es una. Es un peligro. Como tal. Es un peligro. Porque vimos. Como en Gears 1. Mató al. Al. ¿Cómo se llama? Al. Aming. Vimos como lo agarró del cuello. Con una sola mano. Podemos ver. Que la fuerza. Como la. Como es su gran fuerza. ¿No? Y la verdad. Yo. La primera vez que lo vi. Si me quedé impactado. Y este. Yo. Este. Tengo el Gears Ultimate. Justamente. Y vemos. Bueno. Hay una escena. En donde. Este Ram. Agarra. El casco de. Un Gears. Porque lo tienen capturado. Lo destruye con su mano. Y entonces. Con la otra. Le. Como que le. Tuerce el cuello. Si podemos decirlo así. Se lo tuerce. Y dices. Que este tipo. Tiene una gran fuerza. Que no podemos imaginar. Y la verdad. Es que. Ram. Ahí nos. Nos impactó a todos. De hecho. Hasta podemos ver. La expresión de coraje. Que le. A. Tipo. Marcos. Cuando. Era comandante. ¿No? ¿De acuerdo? Si. Creo que era comandante. Teniente. 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 La verdad es que. Como. Marcos. Odio. Aje. Ya que era un enemigo. Muy difícil. Era el momento. Carlos. Pero bien. Hay otros. Alguien quiere acotar algo más. General Ram. Vamos al siguiente. Si. A ver. Mi querido Homero. Y después este. Bueno. Es. Es. Porque Ram. Era temerario. Entre las mismas larvas. No sé si fijaron. Que él controla los krill. Tiene la capacidad. De controlar los krill. Matar. Manda. Enviar a matar a alguien. O sea. A los krill. Y no. Entonces. Eso hizo que Ram. Fuera temido. Entre las mismas larvas. Así es. ¿Tiene mi tinto Marcos? De hecho. Un punto. Muy importante. Es que. Él veía. A los. Teron. Ya sea. Guardia. Teron. O el. Teron de élite. Como unidades. Especializadas. Pero no para el choque. Sino para comandar. Ya que. Él. Le propuso. Una. Una idea. A la reina. De decir. No. Pues. No coloques a los. Terons. Como unidades de choque. Sino para comandar. La reina. No se veía. Muy. Muy impresionada. Por esta idea. Y fue cuando Ram. Decidió hacer la. Operación. Tormenta. Bueno. No recuerdo. Medianoche. Si no mal lo recuerdo. Él con un escuadrón de Terons. Salió a cazar diversos. Pelotones y escuadrones. Y acabó con una gran cantidad de pelotones. En una sola noche. Y fue donde la reina Mirra dijo. Ok. Tu estrategia me agrada. Así que vamos a modificar. Nuestra forma de pensar. Y comandar a los Terons. Por eso. Muchas de las veces. Vemos un Teron. Rodeado de. Una gran cantidad de Locus. O larvas normales. Que bueno que menciona. Teron. Digo. En el juego. De alguna manera. Ponen en un lugar. Unas fuerzas. Élite. Locus. Los Velos. Casi por lo regular. Armáquicos. Arco escuro. La verdad es que si hacen daño. Cuando menos te dabas cuenta. Ya más te escuchabas. Un explot. Era fantástico. Bueno. Vámonos al siguiente general. Si les pese. El general es el general. Yo la verdad no lo conozco. Todo. Han. Han. ¿Y de dónde sale? ¿Por qué? A ver mi querido. Dumeron. Han. Han fue el primer general. De las larvas. Apareció en. Girls of War Judgment. Lo único. Sí. Y bueno. A diferencia de Ram. Han. No posee habilidades. De combate. Cuerpo a cuerpo. Siempre está montado. Sobre su. Se podría decir. Sobre su. Corp. Ser modificado. Ser gen. No sé si han fijado. Que en el juego. Nunca sale. Desde. De la bestia. Y eso es por. Por lo mismo. Él sufre de una discapacidad. Él. Así por su cuenta. No puede caminar. Siempre está. Siempre está con la bestia. Todo el tiempo. Pero. Se le conoce también. Por ser. Un general. Muy inteligente. Muy táctico. Y bueno. Ascendió como general. Más que nada. Primero porque. Tuvo una relación. Muy cercana. Con esta bestia. Esta bestia. Le asentó mucho cariño. Entonces. Lo. Lo usó para. Para poder. Surgir a la superficie. Y atacar a la. A la CGO. Muy bien. Muy bien. Alguien más. Si quiera. Algo solo. A ver. A ver. Algo muy a resaltar. Es que. Cuando vemos. Acar. En esta bestia. Él. Directamente. Como dice Dumero. Se encariñó con él. Porque vio. Un reflejo. De sí mismo. En esa bestia. Ya que esa bestia. No tenía. Si no me lo recuerdo. Una pata. Y pues estaba. Por así decirlo. Inválida. Y él. Al ver esta bestia. Que dijo. Me veo yo. Reflejado ahí. Este personaje. Que fue el principal. Por el cual. Paduk. Menciona. Que si ocupaban el misil. Contra él. De hecho. Lo vuelve a reiterar. Ver. Ya que Paduk. Dice que en Goraznaya. Si le dispararon. Con todo lo que tuvieron. Y aún así. No pudieron derribar. A este monstruo. Que hasta lo vemos. Sin verse. George Men. Cuando tiran el misil. De masa ligera. Aún así. Vemos si. No había rastro de él. Hasta el final. Que vemos que. Aún seguía vivo. Este. Este monstruo. Porque no se puede decir. De esta manera. Que era un mouse. Bien. Ahorita que estoy. En general. Es muy parecido. Es técnicamente. De la familia. No me equivoco. De los. Cantus. Porsche. Menos. Lo veo muy parecido. Géneros. Menciona. Me. No podía caminar. En general. Te llamó la atención. Te llamó la atención. Estaba más poder con. A veces que. Estaba para. Una autoridad. Algo que quieras agregar. Cholo. Pues mira. Justamente. Me quitaste la palabra. De la boca. Te iba a mencionar. Que el general. Karn. Es una mezcla. Entre un cantus. Y un dron. Justamente eso. Pero. Mira. Te voy a mencionar. Otra cosa. Esta es la bestia. Que está montada. Que es un hydra. Que es como. El que vemos. En Gears 3. Con la reina. Amirra. Y es. Esta bestia. Se llama. She Botlet. Más o menos. No sé. Y es. Bueno. Sí. Como lo mencionaron. Es este. Karn. Vio un gran afecto. Entre. Pues. En ella. ¿No? Se vio. En él. Pero. Aquí. Aquí. Queda algo raro. Porque. Se vio un parecido. Digo. Parecido. No estoy diciendo. No sé. Por qué. Habría. Me hubiera gustado. Ver más. Vaya. Más. Noted. O la peste. Como le llaman. La verdad. Es que. Es. Imponente. ¿No? Porque. Pero. Muy bien. Muy bien. Imponente. Este. Si. Ya todo el mundo. Lo conoce. Sale. A cada rato. Hosh. De hecho. Hasta sale. En una. En dos. Donde salen dos. ¿No? Ya no te. Equipo. Bueno. En realidad. No es general. Scorch. No. Él no tiene un grado militar. Él es como un sacerdote. De las larvas. Así. Bueno. Aquí. Aquí me lo notaron como. Entonces. Es un sacerdote. Claro. Es como un líder sacerdotal. Algo así. Como que él ve el futuro. Él usa. En el cómic de Rise of Ram. Se ve a. A Scorch. Inhalando. Vapor de emulsión. Y con eso. Le da como una visión del futuro. Es como un profeta. Algo así. Que entonces. Es como. Parte. Muy bien. ¿Algo que quieran agregar del Scorch? Pues no. Un punto muy. Muy importante. Es que. Cuando nosotros vemos. En Gears of War 3. Los drones salvajes. Siempre dicen. Por Scorch. O. Gracias a Scorch. Algo por el cielo. Ya que la reina. Pues los dejó a su. Pues a su suerte. Y ellos dijeron. Nos traicionaron a nosotros. Pero veían a Scorch. Como si fuera. Un patriarca. Alguien que. Una religión. Lo veían como un símbolo. Y pues por eso decían. Siempre por Scorch. Que de hecho. Es el único. Y también por el cual. Era el segundo. Y el que. El guardaespaldas. De la reina Mirra. Por el tema. Del cual. Podía. El controlar. El gusano perforador. Con el cual. Iban a hundir. La ciudad de Jacinto. Por eso. Pues. Tú. Creo que lo haría. Cualquier persona. Cualquier político. Tú al ver. Alguien que puede controlar. Un arma de destrucción masiva. Lo haces. Tu compañero. Tu segundo. De hecho. Es cuando. Vamos con Dom. Y vemos a la reina. Que esta le menciona. Que ella conocía a su padre. Pero iba a ser una lástima. Y es cuando empezamos. A pelear contra Scorch. Con la. Con su báculo sierra. Que algo muy importante. Es que. Este báculo. Tiene la capacidad. De destruir. Un tanque. Partirlo a la mitad. Que es lo que vemos. Cuando vamos a bajar. A la. En tormenta. En la abandonada. En la campaña. De Gears of War 2. Muy buen dato. Otro. Focus. Báculo. Aquí hay una escena. Tanque. Lo parte a la mitad. Algo que quieran agregar. De sobre. No. Sí. Bueno. Que Scorch. Es el sucesor. De Ram. En Rise of Ram. Hay una conversación. Entre Ram y Scorch. De hecho. Se hablan como hermanos. Se dicen hermanos. Le dicen. Si yo llego a morir. Tú me vas a suceder. Le decía. Ram a Scorch. Y se podría decir. Entre comillas. Se podría decir. Entre comillas general. Pero es más. Un líder religioso. Y vámonos. Con el último líder. Ya para. Hablar de. Ucon. ¿Quién es Ucon? ¿Dónde está? Ucon apareció en Gears of War Tactics. Y en el cómic de Rise of Ram. En Gears Tactics. Se menciona que Ucon. Fue uno de los experimentos. De Nueva Esperanza. Por ende. Fue una de las. Se dice. Que es el paciente cero. Pero este término. De paciente cero. Es muy ambiguo. Porque. Paciente cero. Se refiere a un niño. Infectado de inmunción. O se refiere. A una de las primeras larvas. Eso es algo. Algo que yo todavía no cuadro. Pero si se puede decir. Que Ucon. Resaltó. Sobre las demás larvas. Por su inteligencia. De hecho. La Koch sabía de su existencia. Y. La Koch. Quiso llevar a Ucon. A la superficie. Para interaccionar con los humanos. Obviamente. Disfrazado. Iba disfrazado. Para que no vieran su. Su cara. Porque si no. Provocaría un. Una. Un susto. Un miedo a las personas. Por ver a alguien distinto. Ahí fue cuando Ucon. Aprendió. La conducta humana. La tecnología. La tecnología. Ahí empezó a tener ideas revolucionarias. Y cuando las larvas. Fueron a la. Llegaron a la superficie. Fueron a colonizarla. Ucon. Fue. La mente maestra. De. Recoger. La basura. De la superficie. Para crear armamento. Crear armaduras. Modificar genéticamente. Algunas bestias nativas. De la ordenada. Y se podía decir. Que a diferencia de Ram. Y Scorch. Ucon. Era. Más como. Un revolucionario. Inclusive. Se podía hasta decir. Que Ucon. Podía hasta. Irse en contra. De la reina mira. Aunque no lo demostraba. Pero sí. Yo creo que. Uno se puede deducir. Del cómic. Y en el juego de. Gears of War Tactics. De que Ucon. Quería mandar él. No la reina. Y eso es lo que lo hace. Tan especial. Porque también. En Gears of War Tactics. Él usa la. La emulsión. Para regenerar sus heridas. Lo que lo hacía. Casi inmortal. Hay una escena. En Gears of War Tactics. Donde. A Ucon. Le disparan. Con un rifle. Y la bala. Impactó en la cabeza. Y. De la nada. Se levantó. Y eso era. Porque usaba. Inmulsión. La verdad es que. Se ve muy. Sabro. Está como. De hecho. Los locos. Estaban también. Dote de los. Locus. Tal. Bien mencionado. Pero. Chicos más. Teosos. Que la. Otra cosa. Es que. El Ucon. Era ateo. No. No. No creía. En la creencia. De Scorch. Por ejemplo. Que dice. Que predicía. El futuro. En la lama. Existía una religión. Ucon. Era el ateo. De las larvas. No creía mucho. En Scorch. Por eso. Había una rivalidad. De ideologías. Pero bueno. Alguien más. Se quiere agregar. Sobre. Ucon. Algo. Algo. Que. De agregar. Es que. Es uno de los. Locus. Por no decir. Que es el único. Que. Se le entiende. Más a la hora de hablar. De hecho. Es uno de los que. Habla más fluido. A la hora de. Tú escucharlo. Le entiendes. Y de hecho. Este. Él tiene muy buena memoria. Ya que. Cuando vemos. En uno de los capítulos. De Gears Tactics. Le dice. A uno de los personajes. Prácticamente. Que lo recordaba. Y que. Sabía. Quién era. Quién era. Él. Y eso. Pues. Deja mucho. Que. Que pensar. De preguntarnos. Habrá más larvas. Más locus. Que puedan nadar. Con una fluidez. Como lo que hacía. Ucon. O es solamente. El único. Algo más. Se quiere agregar. Cholo. Es la verdad. No. Porque yo. Desconozco. Casi la información. De este general. Sabes que sí. O sea que. Te faltó más protagonismo. La historia. Está interesante. Focus. A. Guerra Civil. Alá. Está bien interesante. No sé. Interesante. Que nos dieran por ahí. Una entrega. Más profundo. Bien. Sobre la. La siguiente. Antes de. Como su. Las buenas películas. Pero bueno. Vamos a despedirnos. De este rincón. Sabes que me escucho. Y pues no. No. Pues bien. De nada. De nada. Fue un gusto estar otra vez aquí con ustedes. El gusto fue de nosotros. También estaba con nosotros. Comandante. Marcos. Por el info. Gracias. Comandante. Pues gracias a ustedes. Y por tomarnos el tiempo de esta colaboración. Fue muy entretenida. Fue muy grata. Una muy buena convivencia. Y nos vemos hasta la próxima muchachos. Después. Yo soy Draco. Es el canal de mi compañero Número. ¿Cuál es tu canal Número? Bueno. Mi canal es Número. Simplemente lo buscaré en YouTube. Y sale al tiro. Había otro canal que estaba el otro día. Ah, no. Era Escuadrón Maníaco. Escuadrón Maníaco. También está muy bueno. Hay una voz que me gustó. Que me dejó impactado. Parece la de Thanos. ¿Verdad? Sí, me dije. Sí. Ay, así de. Hasta Jotí bien feo. Pero bueno, vámonos. Sí, Draco. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bueno. Aquí termina otro video de Game Learn. Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También, ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlon Block y hasta la próxima.